¿Qué es lo que se ha hecho en el campo de juego? Porque se adelantaron un poco en sus líneas ¿Qué gran momento el tuyo, Omar? ¿Siete goles prácticamente en cuatro partidos con la camiseta general? Sí, gracias a Dios se me están dando los goles Yo vine con ese propósito acá general, caballero, me abrieron las puertas, me dieron la confianza Lastimosamente al inicio del torneo no tuve la oportunidad que quería Pero ahora me está dando la confianza y lo estoy aprovechando ¿Se puede decir que estuviste cerca del tercero inclusive, no? Sí, sí, creo que siempre busco los goles El profe Víctor me dijo que aguante un poco más porque estaba un poco cansado Que se venía al tercero, pero no se dio Creo que el mérito del equipo en jugar, en esforzarnos y sacrificarnos en este partido Fue grande y lo supimos sacar adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!